Uno de los días más tristes de mi vida. A mí es que siempre me ha caído mal, de toda la vida. Así que me digo, a ver, ¿qué le den? Yo no he venido por Camila. He venido porque tenía que ir al Ikea y me pilla de paso. Camila es muy buena persona. Siempre saludaba en el ascenso. Ella me salvó la vida. Camino. ¡Camila! ¡No a la tauromaquia! Hola, Bonico. Hoy es el último día de la Camila en el grupo y le hemos preparado unos regalicos para que se vaya a tomar viento de una p*** a veces por fin. ¡Mete el vídeo! Quinta armonía. Cuarta armonía. ¡Taque over! ¡Como cobra! Una braga de lo dicho, le hemos regalado. Sí, en verdad. Que son más bonicas que todo. Este es mi último día en el grupo antes de que me echen, chicos. Corta eso. Están cerrado. Has creado la Beyoncé, wow. Murciana y orgullosa, ¿me oí? Una dona lliura. Madre mía, como un morrino. ¡El rubio me ha dado la eye! El secreto para una voz bonica son los poloflanes que me como. Uno, siete ardillas. ¡Hostia! Aquí faltan. ¿Quién se los ha comido? ¡Yo no he sido! Me cago en sus putos muertos. Los azules faltan. Joder, al que se lo haiga algo mío me cago en su cara. Hostia, eh. La mamá compra jamón yo. No seas floja. ¡Campa mal! ¡Mala ida española! ¡Una! ¡Jámosle! ¡Dúas! ¡Tres! ¡Coma! ¡Cuatro! ¡Vaya jetonchoa que tengo, virgen! ¡Me he echado trupar a solta! ¡Vamos a manchar de menos que flipa! Bueno, un poquillo. ¡Va a chaplurar! ¡Ay, ay, ay! ¡Una, dos, tres! ¡Amba el viento! ¡Ale! Ahora no hay mal para los San Jordi. ¡Amiga! ¡Viva, verdinos, horne! ¡Me mata! Ahora empieza una etapa nueva y estoy muy... ¡Vaya! ¡Ha dejado el grupo cojo! ¡Empieza una nueva etapa en la que... ¡Tío, que eres muy pesada! ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta el unqui! ¡Argos se mueren el ánima! ¡Cuando un amigo se va! ¡Cuando un amigo se va! ¡Algo se mueren el ánima! ¡Cuando un amigo se va!